Ay, Señor, ayúdenme a cantar a tu nombre Espíritu Santo, bendiga a tu pueblo Amén Cante juntamente conmigo esta alabanza Quiero darte las gracias Porque sé que tú me amas Porque sé que tú me quieres Hoy quiero agradecerte Quiero darte las gracias Porque sé que tú me amas Porque sé que tú me quieres Hoy quiero agradecerte Amén Gracias, Jehová, porque tú me amas Eso te alabamos Amén Aleluya Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya Aleluya Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Porque sé que tú me amas Porque sé que tú me quieres Hoy quiero agradecerte Te has dado todo lo que tengo En cuanto vida y salud Me diste todo lo que quiero Me diste todo lo que quiero Me diste gozo y alegría Por eso quiero agradecerte Oh, mi Dios, mira, Señor Yo quiero vivir contigo Por eso quiero agradecerte Oh, mi Dios, mira, Señor Yo quiero vivir contigo Aleluya 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 Gracias, Señor Por el ministerio que nos has dado En especial al ministerio de mi hermana Elsa Te pedimos, Señor, que nos te queda que baila Tú le ayudas Amén 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 Aleluya Gracias, Señor, por nuestra vida, Jehová Amén Aleluya Y bendice, Señor, a la agrupación Misión Nueva Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amén Amén Que Dios bendiga a todos los medios de comunicación que han transmitido este evento Amén Y también, pues, hay un saludo a mi hermano Adán Tal vez se salió afuera, pero que Dios lo bendiga Sabemos que hemos trabajado mucho para el Señor Gracias, Señor Amén